En Presencia Universitaria, la entrevista, un punto de encuentro para el análisis y la... Continuamos en Presencia Universitaria, agradecemos al doctor Estefan Gandel, que ya está en el estudio, él es coordinador de un libro que les vamos a presentar el día de hoy, bueno, viene a hablarnos sobre este libro, que es una compilación sobre diversos artículos relacionados con la teoría crítica, se llama Teoría Crítica, Imposible de Resignarse, Pesadillas de Represión y Aventuras de Emancipación, es el título de este libro que viene a presentarnos el día de hoy, el doctor, y nos viene a contar un poco de qué trata este libro para todos nosotros, que no estamos tan familiarizados con el tema de la filosofía y sobre todo de la teoría crítica y de todos estos estudios, pues ya de nivel teórico ya muy elevado, esos estudios, pues bueno, también nos gustaría que nos contara un poco de qué trata este libro para todos los que no conocemos a profundidad de esto, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación aquí a Radio y Televisión UAC. Sí, bueno, este libro se trata de algunos autores de la teoría crítica y sobre todo con la perspectiva desde las Américas, tuvimos aquí en la UAC un proyecto apoyado del CONACYT, se llamaba así, teoría crítica, desde las Américas, del 2012 al 2016, y es un resultado de este proyecto, donde hablamos de varios temas con la perspectiva, ya no desde Europa o desde Estados Unidos, como es muchas veces la manera como se discute, sino desde las Américas, sobre todo desde América Latina, aunque también incluyendo un poco algunos debates desde California, y en otras partes de Estados Unidos, de todos modos. Entonces, un autor que le escribe ahí, por ejemplo, es Matin Chey, él es bastante conocido porque escribió el primer libro general sobre la teoría crítica, él no es de la teoría crítica, lo escribió sobre ella, en los 70 hacía un libro, Matin Chey, él participa ahí en un artículo sobre las bases teóricas de algunas cuestiones de abismo y de que no hay fundamento, pero en el buen sentido que todo está abierto en esta teoría, ya que no hay fundamento, que a primera vista es un problema, en el sentido que no hay algo fijo que no se puede mover si las condiciones sociales cambian, y las teorías tienen que ajustarse, es un artículo sobre este tema. Luego hay tres artículos sobre un autor que falleció hace ya ocho años, Bolívar Echeverría, un filósofo de la UNAM, que aportó mucho a una teoría crítica desde las Américas, entonces algunos autores escriben sobre eso, su concepto de etos, etos barroco, la modernidad en América Latina, que es luego diferente a la modernidad en Europa, pero eso no quiere decir que sea menos moderno, son los diferentes, no son atrasados, sino son de historio paralelo, estos son algunos artículos o capítulos, y otros son un autor que se llama Alfred Schmidt, que era ya de la teoría crítica misma cuando se fundó, o digamos era alumno de ellos, y luego colaborador de Hawkeye, Madorno en Frankfurt, y traductor de Macuse, también trabajó con él, entonces hay otros tres capítulos sobre Alfred Schmidt, y un texto mismo de él, de Schmidt mismo, que yo había hecho el doctorado con él en Frankfurt, con la última, es que lo vi hace unos años, meses antes de su muerte, me encargó de publicar ese texto en español, y entonces lo traduje, es un nuevo prólogo de él a su libro muy famoso, que se llama Concepto de Naturaleza en Marx, y es un nuevo prólogo como autocrítico, actualizando unas cuestiones sobre todo sobre la ecología, en relación al marxismo, entonces ese texto también está incluido, y luego tres o cuatro textos sobre Alfred Schmidt, y su concepto de naturaleza, y la relación hombre-sociedad por un lado, y naturaleza del otro. ¿Están presentando este libro próximamente, doctor? Bueno, en la UAC ya se presentó hace unos meses, porque soy parte de un cuerpo académico, que se llama Modernidad, Desarrollo y Región, y ahí hemos, hace unos meses, presentado los últimos libros que salieron, entonces ya se presentó como parte de una mesa más amplia, no sé si algún día hacemos un evento más exactamente solo sobre este libro, porque todavía no está fechado, todavía no hay fecha, y lo que sí vamos a hacer, y en la misma dirección en noviembre, y quería hacer una invitación a los interesados, entre el 12 al 19 de noviembre, el Congreso Nacional de Filosofía en Aguascalientes, la ciudad de Aguascalientes, donde va a haber un simposio como parte del Congreso, que se llama Gratidura y Crítica desde las Américas, todavía está abierta la convocatoria, entonces si alguien de la UAC o un alumno de posgrado, sobre todo, o ya terminando su tesis de licenciatura, o un maestro, por supuesto, o otra persona involucrada en estos temas, quiere participar, entonces puede mandarme o a mí o al Congreso, un correo, no mi correo es stefan.gandla.gmail.com, haciendo una propuesta de ponencia para este simposio, dentro del Congreso Nacional de Filosofía, del 12 al 19 de noviembre. Perfecto, y vamos a regalar tres libros, doctor, tres libros, son Teoría Crítica y la Deemancipación, Stefan Gandler es el coordinador de este libro, en donde participan diferentes autores, como ya nos contó, autores de todo el mundo, pero sobre todo, reflexionando sobre América Latina, y aquí están tres libros, los primeros que nos llamen, pues bueno, se los vamos a regalar, sobre todo los interesados en el tema de la filosofía, de la sociología, pues bueno, es un tema, es un libro bastante importante, bastante novedoso, sobre todo sobre la teoría crítica, que podemos decir a grandes rasgos que la teoría crítica, doctor, no sé si estoy equivocado, pero abre las posibilidades a la investigación, de una manera en la cual ya no hay un molde de cómo hacer ciencia, cómo hacer teoría, sino que más bien la teoría se hace ahora a partir de muchos supuestos, y dependiendo de cada caso, dependiendo de cada individualidad incluso, es que la teoría se debe de proponer, es decir, no tener una sola teoría, sino muchas teorías que pueden estudiar esto. Sí, digamos, por lo menos se basa en varias teorías que en su momento no han sido muy cercanas, por un lado retómanse otros aspectos de la crítica a las contradicciones del capitalismo, del marxismo, pero tratando de superar las limitaciones, sobre todo el marxismo dogmático, cerrado, que era a veces muy economicista, que todo, todo lo que explica parte de la economía, entonces lo combina y lo confronta con Freud, el psicoanálisis, y teorías que emergen de ahí, y hay más bases, hay otros críticos de la modernidad que retóman, como Nietzsche, el manqués de Sade, que tienen sus contralecciones, piden algunas aportaciones interesantes, sobre la crítica de cómo se les oye la mente humana, dentro de esta sociedad, entonces ellos confrontan un poco a estas dos cosas, por un lado lo económico, pero también lo psicológico, y social e ideológico, ellos lo un tiempo lo llaman crítica de la ideología, no cómo la ideología adquiere como cierta dinámica propia, que no sólo depende de lo económico, sino también de otras cuestiones. Bueno, doctor, se nos termina el tiempo, pero hay que dar la invitación para el simposio que se va a hacer en San Luis Potosí, y también para que conozcan el libro, que deja estos tres libros, para que el público nos llame también, le agradezco mucho, doctor, por estar con nosotros, y lo esperamos en otra ocasión también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Que lo oye.